...y casi, casi que era la normalidad, ¿no? Es decir, bueno, los creadores estamos experimentando, estamos en nuestro mundo de experimentación y ya veremos qué es lo que pasa. Íbamos de una tecnología a otra y efectivamente muchas veces estábamos más en la experimentación con la herramienta que no en el discurso artístico. Pero sin embargo, sí recuerdo que cuando la música electrónica empieza a hacerse o empieza a consumirse de una manera masiva es cuando yo tomé conciencia de que realmente había un cambio social en la gran escala. Y recuerdo en el año, creo que era el 99 o 2000, en un concierto de Kraftwerk en Barcelona, en las primeras ediciones de Sonar, cuando estaba la sala llena de gente aparecen los robots de Kraftwerk, unos robots muy primitivos, empieza a sonar la música de We Are The Robots, una música electrónica, uno por supuesto no aparece Kraftwerk, y todo el mundo empieza a abrir los teléfonos móviles. Y entonces, estábamos hablando del año 2000, estaba toda la sala llena de teléfonos móviles, la gente lo estaba utilizando de la misma manera que se utilizaba durante los mecheros, ¿os acordáis? En los conciertos de rock. Ahí ya me di cuenta de que algo estaba pasando, es decir, algo estaba pasando. Estaba empezando, la tecnología se había elegido con un significante propio, y ese significante estaba en todas las escalas de la sociedad. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues todo, la tecnología lo ha permeabilizado todo. Unas cosas para bien, otras cosas para mal. Creo que la invasión de la privacidad es algo que debería repensarse, porque ahora mismo estamos adoptando una gran cantidad de tecnología sin saber cuál es el flujo de esos datos y hacia dónde están llenos esos datos y quién está traficando con ellos, o comerciando o analizándolos. La última revolución que parece que se está instaurando es la de los dispositivos vestibles, los WIRMOS. Todos esos datos van a una nube, y esa nube la controlan terceras empresas. Que pueden monitorizar tu ritmo cardíaco, las calorías que consumes, por dónde te mueves, por dónde no te mueves, cuáles son tus patrones de comportamiento. Es decir, la tecnología efectivamente nos ha permeabilizado hasta dentro. ¿Cuál es el futuro? Es totalmente abierto. Es decir, es imposible de predecir. Pero, sin embargo, yo creo que la historia, estos 25 años que se reflejan de manera muy acertera en tu documental, creo que han sido una verdadera, podríamos llamar una tercera revolución industrial, que es como se está llamando la revolución digital. ¡Gracias! ¡Gracias!